Es horrible vivir una vida de plana, viviendo con limoncitos y no tener melones, pero tengo limoncitos y quisiera cambiar esto porque realmente no me gusta cuando voy a una cita, nadie me mira a las chichis porque me ven a los ojos, quisiera encontrar una solución. Cansada de que los hombres no te vean a los melones y no que te vean a los limoncitos y que solo te vean a los re-pampanantes ojos. Cansada de todo esto, pues hoy te traigo la solución hermano y aquí está. Estos novedosos productos tú los puedes tener a la puerta de tu casa por solo 103.4498 euros. Tú tendrás unos excelentes pechos y nosotros te lo confirmamos con esta modelo, nos puedes llamar a este número para hacer tu pedido, así que no esperes ni un momento más, no sufras más. Mira esta modelo como está de feliz con su nuevo pecho, puede hacer lo que ella quiera. Tú, siendo plana, no por supuesto, así que llámanos, llámanos ya.